Antes de llegar a una pelea hay una gran preparación, antes de subir un ring y derrotar a un rival se emprende un camino de esfuerzo, sufrimiento y llanto, pero antes de hacer todo esto te preparas para la pelea más importante de todas, que es tu propia vida. Es momento de mostrarles otra parte de lo que es Moldecris Boxing, que sean testigos de la lucha que una persona hace cuando esta está dispuesta a vencer a sus propios demonios, demonios que se viven en la vida diaria, ya que la vida misma es una pelea. Y para poder alcanzar ese objetivo es indispensable no solo la fuerza emocional y física, sino también el acompañamiento y respaldo de alguien que esté ahí contigo motivándote cuando ya no puedas más y diciéndote yo creo en ti, vamos, una más. Esto es Moldecris Boxing, el campamento, comenzamos. ¿Cómo está Amanda? Creo que ya vieron el primer episodio de campamentos, ahora sí que ahorita voy a mostrarles un poco más, voy a mostrarles un poco más de lo que es, pero va a haber más acción. El primer episodio fue más como de explicar, de decir, de mostrar. Hay un ejercicio igual que uso para que la gente trabaje lo que es el boxeo, pero al mismo tiempo también como lo dije en el capítulo 1, que fue como que más de andar explicando a qué se lleva cada cosa, aparte del boxeo que se trabaja. Hay un ejercicio de mancuernas que se pueden alternar varias cosas, tanto el trabajar lo que viene siendo el jab, lo que viene siendo los cruzados. Tu brazo y al mismo tiempo el jab, vamos, la otra mano déjala puesta ahí, aunque te pese, vamos, eso, y abajo, y abajo, coordinate, eso mero, otra vez, quieres tirar un buen jab, tienes que tener coordinación, potencia, vamos, eso, otra vez, otra vez, eso, abajo, eso, 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 la mano arriba es lo mismo que la otra mano. Pero tiene algo que yo le meto, que aparte de que está trabajando, por ejemplo, el bíceps, está trabajando el bíceps, está tirando el jab y regresa, pum, porque en realidad un jab no hay que mostrar que hay que estar tirando el golpe, simplemente lo que hay que hacer es, uno está moviendo la cintura, pum, y ahí sale el jab. Entonces en ese ejercicio que en este caso puse a Jaime, él está haciendo el jab y al mismo tiempo está trabajando lo que es su brazo, el bíceps, termina y se va a la otra postura y empieza a usar la derecha, brazo y está tirando un cruzado. La mano arriba es lo mismo que en la otra mano, sube la otra mano, eso, eso, tiras cruzado, acuérdate, tiras el pie, eso, regresa y abajo, eso mero, coordinate, bam, eso, otra vez, eso, otra vez, otra vez, otra vez, aunque tu cerebro esté así de pum, pum, colapse, vamos, eso, tienes que estar bien concentrado, vamos, la gente que vas a la pelea de tu vida, la pelea de tu vida es que estés sano, que estés bien, que no te hagas en la droga, que no te hagas en el bicho, que no te hagas en nada de eso, lo demás es lo de menos. Aparte también en el ejercicio lo que está haciendo, por ejemplo, el otro chavo es trabajar lo que es mancuernas, ahí está trabajando lo que es la parte del hombro, está trabajando la parte de su cuerpo, un poco de pecho, un poco de brazos, un poco de tensión en el bíceps al hacer esto y estirar, entonces, aparte de eso, yo lo pongo de manera simbólica, el hecho de que agarre él cada vez que hace una flexión, él cada vez que sube una más, hace dos más, hay partes donde yo creo que ustedes deben de escuchar que yo estoy diciéndole, vamos, una más, vamos, quieres volver a empezar, quieres volver a esto, quieres volver al otro, entonces, está trabajando también esa parte donde está luchando contra él mismo, está luchando el hecho de que si él quiere dejar un vicio, se siente deprimido, él no nada más está trabajando el box, sino su mente la está fortaleciendo para que él agarre y se sienta bien. Casi, 36, vamos. 37, vamos, lo vuelves a empezar, vamos, quieres volver a empezar, entonces vamos, una vez. Eso, vamos, 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 otra vez, otra vez. No te vengan esas cuches mancuernas, vamos, no te vengan. Eso, vamos. Eso, vamos, eso. Ese problema que tenga, lo vaya minimizando un poco más, cada día él se ponga a pensar, bueno, ayer hice 15, ¿por qué no puedo hacer yo mañana 20? ¿Y por qué he pasado 30? ¿Y por qué el pasado del pasado 40? Y así sucesivamente cuando él se da cuenta, aparte de que está haciendo más repeticiones, está trabajando más, lo que él está haciendo es también trabajar, aparte de su boxeo, está trabajando su mente, está trabajando su persona, está dándose cuenta que él puede lograr más cosas de lo que él imaginaba. Fuerza, Charlie, sin parar, vamos, Charlie, 93, eso, vamos, Charlie, 94, no lo pienses, 95, tu cuerpo que reaccione, vamos, Charlie, 96, vamos, 97, vamos, Charlie, 98, vamos, 99, la última, déjalo ver sus estirados, déjalo ser estirados, lo que puedas, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, tú puedes. Más cosas de lo que él imaginaba, junto con el otro ejercicio donde Jaime, Jaime y Charlie están trabajando, está haciendo ahora sí que el esfuerzo de trabajar, coordinar, trabajar bíceps y al mismo tiempo está fortaleciendo un jab, está tirando un jab fuerte, ¿por qué? porque está tirando con una mancuerna y pues a la hora él de defenderse, como les repito, más allá de un ring, el simple hecho de que él se sienta con seguridad, se sienta bien, se sienta con autoestima alta y las demás personas que han trabajado ese ejercicio lo mismo, se trata de eso, se trata de que esa persona se sienta bien, no se sienta como frustrado como muchas veces ha pasado con muchas, muchas personas. Cada vez que quieras un golpe le ganas a la vida, eso, vamos, vamos, arriba, eso, otra vez, otra vez, eso, otra vez, eso, otra vez, eso, tres más, eso, eso, una más, vamos, una más, vamos, una más, eso, mero. Vamos, 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 tiene que salir, eso, déjalo así, déjalo así, déjalo así, déjalo así, si puedes, Charlie, tú eres más fuerte, vamos, 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 eso. Al aire. El otro ejercicio que también uso dentro de campamento, que también se usa, todos los ejercicios que uso son ejercicios que usan normalmente en entrenamientos, la diferencia es que en campamento es más intenso, es hacer las cosas tres veces más, repetir las cosas, como lo hace un boxeador, un boxeador no nada más puede estar practicando una sola vez los reflejos con los gusanos, sino tiene que estar haciendo constantemente, a lo mejor un día le dedico a eso, al otro día le dedica a otra cosa, pero vuelve otra vez a hacer lo mismo, entonces, yo le he llamado así, la escaladora, porque es como si escalaran, bajaran, suben, bajan, suben, bajan, el hecho de poner tu cuerpo, inclinar tu cuerpo, y que tu trasero no se levante, sino esté inclinado, como la postura de las lagartijas, en un bordito, donde tú agarras y tienes que estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, hay mucha, mucha tensión, ahí pueden trabajar mucho, la gente que quiera trabajar los tríceps, la parte de los tríceps, entonces, ese ejercicio sirve para hacer mucho tríceps, y aparte de eso, más allá de que hacer los tríceps, todo eso, desgasta mucho, demanda mucha condición, la persona está cargando su peso, todo su peso lo está cargando en sus brazos, y el hecho de que esa persona está, ya no puedo, sabes que, no tienes que levantar el trasero, tienes que mantenerte en la postura de las lagartijas, 17, 16, dale Charlie, 6, vamos, 15, baja más, baja más, pero vuelvo a iniciar, vamos, 14, 13, rápido Charlie, vuelvo a empezar, 11, vamos, 11, vamos, pues a esa persona le cuesta trabajo, y termina levantando el trasero, termina haciendo lo que no debe de hacer, ¿por qué? porque es un ejercicio demasiado demandante, es un ejercicio que desgasta mucho, 10, vamos, 10, entrenado, vamos, vamos, 10, entrenado, vamos, vamos, 8, más rápido Charlie, baja más, 7, 6, más rápido Charlie, más rápido, no, baja el trasero Charlie, vuelves a empezar, vamos, arriba, arriba, vamos, 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 ese ejercicio hace que la gente, incluso hay gente que ha llorado, hay gente que se ha vomitado por el esfuerzo que hace el cuerpo, hay gente que se ha querido como desmayar, hay gente que dice, sabes que, profe, no me vuelvas a poner ese ejercicio, o deja que mi mente esté realmente fuerte para la próxima vez que me pongas ese ejercicio, entonces, aparte de que está trabajando resistencia, vuelvo a repetir, ya lo puse en el capítulo 1, aparte de que está trabajando resistencia, pues también está trabajando lo que es su persona, el hecho de decir, bueno, así como te gusta beber, así como te gusta fumar, así como te gusta sentirte deprimido, así como te gusta no escuchar a la gente, así como te gusta ser una persona ingobernable en tu vida, ya que no se deja ayudar, pues así también hace el ejercicio, hace el ejercicio, simbólicamente, así como tú te aferras a eso, pues aferrate al ejercicio, y si ellos me dicen, es que no puedo, entonces, que no puedes dejar de ser así, y el hecho de que ellos logran hacer el ejercicio y les cuesta, viene siendo lo mismo que yo les digo, cambiar cuesta, es difícil, sí, pero te va a costar, y en su momento, si tú lo deseas, lo vas a hacer, no vas a poner peros. Ya para terminar, ahora sí que, espero que ustedes vayan estando pendientes, les encargo que compartan, les encargo por favor, que este video, si les interesa que sus cuates lo vean, sus amigos lo vean, pues lo compartan, y pues ahorita les voy a decir algo, ahorita voy a cambiar mágicamente de ropa, me voy a teletransportar a otro lado, y les voy a terminar diciendo algo, que viene siendo como que de esta manera. Gente, eso es el campamento, el más pesado, para que se vayan dando una idea, de por sí se los estoy narrando, pero, ese hombre es demasiado fuerte, ese hombre es demasiado aguerrido, el hecho de que él esté sufriendo de esa manera, pues quiere decir que está sufriendo. ¡Hot! ¡Hot!